Mediante convenio de asociación, la Autoridad Ambiental y Ecopetrol realizaron obras en los ríos Guayuriba y Negrito con una inversión de 9 mil millones de pesos y que reduce el riesgo en estos puntos críticos en época invernal. Son tres fases, hemos aportado ya las dos primeras fases por un monto que con la tercera fase que aún está por venir ascende a casi 9 mil millones. Venimos a constatar una gran obra realizada a través de Cormacarena, donde se protege el río Negrito. Me han explicado que el río Negrito tiene un ecosistema muy diverso y aparte de proteger a los cultivos de la población, también vamos a proteger con estos diques este ecosistema. Cormacarena participó en todo el proceso de identificación de las zonas de riesgo y realizó los diseños de las obras requeridas. Ya contamos con estos diseños que nos señalaron como puntos de atención inmediata al río Negrito y Vegas del Guayuriba y un punto también intermedio que es la vereda del Cocuy. Hicimos toda la búsqueda de recursos de cogestión para lo cual contamos con el apoyo de nuestro lado estratégico Ecopetrol, quien una vez analizado el proyecto y los beneficios ambientales, económicos y sociales que tenía, nos brindó los recursos económicos para ejecutar estas obras que estamos hoy entregando en presencia de ellos. Además del diseño y construcción de las obras, la corporación realizó un trabajo social que consistió en capacitaciones con los mineros de la zona. Adicionalmente, con el Ministerio de Minas y Energía, se está articulando de manera concertada los procesos de ordenamiento minero con los de licenciamiento ambiental y la realización de actividades en educación, formación y capacitación con los habitantes de las zonas de influencia. Gracias.